y comenzamos el directo y si escuchan algo al fondo es el abanico que me está dando de frente hola cómo están todos y lo que vamos a hacer es vamos a jugar yo estoy jugando porque yo estoy creando ya he hecho como 20 mundos he hecho como 20 mundos porque estoy creando mi propio mundo aparte como está live flv anime como están todos bienvenidos y aquellos que no se han suscrito a mi canal suscríbase porque van a ver sorpresas poco a poco como está llegaste a los 100 muchas felicidades de ales gamer 390 felicidades por sus 100 suscriptores me acuerdo cuando yo llegué a los 100 suscriptores yo regalé había había hecho un regalo de 100 dólares no lo pude dar porque tengo unos compromisos económicos pero gracias a uriel pudimos regalar un micrón primio edwin como está edwin pulgar si eres edwin pulgar edwin pulgar el negro ya vi tu post en facebook no no voy a jugar con su porque no estoy usando el wifi amigo de verdad todavía pues no puedo usar el wifi me estoy usando los datos tan pronto yo pueda utilizar el wifi hola cómo estás de panfilio panfilio gamer como estás tan pronto yo puedo usar el wifi se los voy a dejar dicho ustedes y vamos a jugar todo y vamos a un desastre del mundo y pues aquí esto es de todo pregunta respuesta voy a jugar voy a hablar vamos a hacer tontería es un rato para divertirnos así que esto hola cómo está brito el game brito el cómo está brito el mi gran amigo brito el muchos saludos vamos a desearles muchas felicidades a les gamer brito ya te saludé hola 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 bueno yo tengo un mundo ya aquí puesto no le he puesto el nombre pero este mundo yo estoy p que viva a la verdad que hay gente está aburrido pero esto sería para ver word no me parado esto es para ver word pero este es mi propio mundo no se preocupen esta temporada 4 y mi teclado esto es mi teclado si no me equivoco es el teclado de serie como los ansios que se lo que pasa es que mi teléfono yo tengo un s7 un galaxy s 7 y se actualizó a 6.1 el nuggets y por lo tanto pues tengo la opción de poder cambiar el teclado no hay ninguna aplicación ni nada no me gusta tener muchas aplicaciones porque consuma la batería y ya ustedes saben por eso de cómo se llama de los virus y prácticamente aquí tengo dos addons y nada más incluir una hacha esta hacha que están viendo aquí este pico y esta hacha es lo único que yo he incluido en el acá en el juego más nada incluido así que pues eso es lo único que yo tengo ahora en el juego alex gamer 100 suscriptores bueno bueno qué pasó colorían primeramente orían fracaso total se los digo un fracaso tuve que cambiar la semilla tres veces porque las tres semillas eran tres porquerías de semillas y de verdad no me gustaron los otros aquí estoy con mi trasto que se mueve mucho de verdad está bien contento mi nieto anyway qué pasará con los ríos pregunta vitor bueno que esto cree que vamos a correr vamos a hacer unos ríos pero cuando se actualice la nueva pk la nueva 1.2 y etcétera ya tú no juegas minecraft porque me fíjense hay gente que se desanima con el minecraft porque quizás han perdido creatividad lo que tienen que hacer es vean vídeos de youtubers que de verdad los inspiren que a mí me gusta los youtubers si tú haces en tu canal si tú haces series de supervivencia ahí me suscribo me encanta las series de supervivencia y me inspiro mucho en construcción claro que sí pero por lo menos hasta ahora lo que se ha dicho todavía no va a llegar ni esta semana ni la otra porque ya están poquito a poco desarrollando la acuérdense que esta es la actualización la 1.2 es la actualización más grande que hay que han hecho en minecraft en estos últimos años así que estamos hablando que podemos jugar con gente que está jugando con pc en xbox y en windows 10 eso es súper súper formidable de verdad eso es súper web a increíble bueno yo voy a seguir cortando yo lo que estoy creando un mundo mío mi mundo privado al cual yo practique haga mis cosas porque cuando yo comience la cuando yo hago una cuando vaya a comerse una serie va a ser una serie que no la haga con cinco episodios y ya se acaba la serie de eso no sirve eso de verdad no vale la pena hacer una serie de esa magnitud y yo pues encontré este lado y como lo había dicho solamente tengo dos chips estos dos el pico y esta hacha más nada tengo muchas gracias te lo agradezco mucho que nosotros todos nosotros incluyendo ustedes vivimos de ustedes en el punto de vista es que si ustedes nos sugieren algo nosotros tratamos lo absoluto de hacerlo la cuestión que yo hago tengo este canal para divertirme y compartir con ustedes todos mis amigos y pues nada pues eso lo que va a pasar con los reams no se preocupe los reams los vamos a hacer muy pronto ya cuando se actualice la apk vamos a hacer un ream y pues ahí que lo vamos a hacer unos nuevos reams pronto pero no ahora claro porque yo tengo tierra ok vamos a cuadrar un poco este lado aquí y ese es mi nieto que está llorando dile a tu mamá que el nene está llorando dile a entonces dile a que el nene está llorando ok es que mi nieto está llorando es que parece que no sé son de esos muchachitos increídos yo estoy loco por tener ya a la vez que yo pueda tener una laptop voy a voy a comprar windows 10 es definitivo que voy a comprar windows 10 cuando tenga mi laptop ok ya están viendo todo esto todas estas cosas que tengo aquí es de un spam de si no me equivoco es de araña un spam de araña un spam de araña y como yo tengo los cofres de los cofres de la suerte pues cada vez que yo encuentre un cofre un spam o una una aldea lo que sea me va a multiplicar todo lo que haya en el spam que que no me van a cerrar el canal si yo llevo mucho tiempo con mi canal muchacha y además yo no hago esto por dinero yo hago esto porque me divierto anyway aquí tenemos suficiente espacio para construir nuestra casa que ustedes van a ser testigos de la construcción que voy a hacer y yo dije bueno van a hacer un directo nada más por divertirme ok ya tenemos bastante espacio aquí tenemos que cortar vamos a cortar esto voy a ver si puedo utilizar voy a ver si puedo utilizar voy a utilizar todo esto que tengo acá así que puedo cortarlo voy a utilizarlo para la construcción ok muy bien y pues si de verdad fue un río desastroso no me gustó el absoluto tuve que cambiar los mundos muchos de los participantes se molestaron no lo preocupó porque pues por ejemplo eh Crafter Snake Crafter Snake se destaca porque hace una construcción super épica y como decimos en Puerto Rico super exagerada y pues al cambiar yo las semillas pues por supuesto le borré sus construcciones fue sin mala intención y pues de verdad que me disculpen si pero no hay problema a la Chani lo está entreteniendo y pues eh tuve que cambiarlo y pues nada yo sé que ya para los próximos Rian voy a hacerlo Rian correctamente voy a uy y ese sería el sexto Rian que yo hago desde que eh en Minecraft PA podemos hacer Rian yo compré mi Trier Rian así que eso es increíble pero nada eh necesito una espada eh tengo tres aquí una buena espada por si acaso aunque no necesito espada porque eh eh con el hacha como el hacha tiene tiene cheat pues de un castazo elimino a cualquiera de verdad miren miren el pico que tengo fortuna 3 rospiridad 3 eficiencia así miren esta hacha tengo un hacha super increíble pero todo es solamente lo estoy haciendo para eh para mi mundo pero voy a compartirlo con ustedes y eso sería el único el único cheat que tengo sería el único cheat que tuviera así que yo voy a empezar a visualizar voy a llevarme todo esto para hacer primero la ala el 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 abanico entonces vamos yo lo que voy a comenzar a hacer esa voz que ustedes escuchan es mi preciosa esposita jeje lo primero que voy a hacer es que voy a hacer el molde de la casa o el principio de la casa que sería en esta área de acá sería una entrada de dos puertas dos puertas tres cuatro o voy a hacerlo de esta manera también de esta manera también vamos a hacer un hoyo de uno dos y tres y de siete tres cuatro cinco seis siete tres de largo y serían siete tres de ancho y siete de largo no importa cuánto que ocurra a mí nadie me daña mi director porque el único que daña el director es tú mismo si te dejas llevar por lo que dicen ok vamos a hacer pisos de piedra hey hey piso de piedra dije vamos a hacer piso de piedra sería uno dos y tres como rellena completamente el piso como está junior youtube no no me dañaste el directo porque me dañaste el directo todos todos podemos comentar no importa lo bueno de gaming en la aplicación de de nuestro dispositivo es que tu comentario se va rápido y ya no importa ok ya está ya tenemos tenemos tres de ancho y siete de largo y ponemos una piedra la parte de al frente para poner a nuestra puerta vamos a diseñar la puerta de una puerta de madera de roble y aquí la vamos ya tenemos nuestra puerta correctamente hecha ok vamos a hacer una casa aparte si este es aburrido bueno tienes que cambiar y está un youtuber que me pretenga porque yo no estoy aquí para entretener que nada más quiero 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 divertirme y no para entretener así que nos vemos ok estaba pensando no sé si hacemos de roble o de madera blanca pero voy a voy a hacer el área de piedra ok sería voy a poner una aquí otra acá una aquí y otra acá y pues un bloque de espacio aquí sería un bloque de espacio y otro bloque acá si si yo estoy aquí porque quiero divertir un rato no para entretenerte aquí así que estás equivocado ok entonces en cada en cada edificio en cada espacio de eso lo que vamos a hacer que vamos a poner dame a contarme también lo que vamos a poner son escaleras en cada espacio para poner que esto es una construcción estilo medieval y si no voy así no se me olvidó cómo hacerla porque a mí me encanta esta a mi me encanta simplemente me han gustado las construcciones medievales así que vamos a poner una escalera en estos espacios que están vacíos justamente aquí vamos a necesitar arena en la parte de atrás vamos a necesitar arena para los cristales ok y en estas esquinas ponemos solamente un bloque de roble y sería en esta esquina ponemos otro y en esta esquina ponemos otro entonces en la segunda piedra bueno se construye porque he aprendido y aprendido también de ustedes así que vamos no se vamos a ponerlo en este lado vamos a poner una piedra en este lado a mí un bloque de madera en este lado eso sería una de las bases de la de una de las bases de nuestra casa ok aquí vamos a tener y vamos a poner aquí solamente para dejarnos llevar por el diseño muy bien ya está y entonces en estos ok vamos a poner aquí nos vemos juniors gracias por estar aquí y trolearnos siempre es bueno que nos troleen hace falta luis y juan ok vamos a comenzar serían 3 1 2 y 3 ok en la siguiente columna 1 2 y 3 que serían 4 en total sería 1 2 y 3 y en la siguiente 3 igual 1 2 y 3 mira yo aprendí que la clave de las construcciones cuando vamos a hacer las construcciones tratar de tener de 5 a 7 cosas diferentes de 5 a 7 cosas a 7 materiales diferentes para hacer una diferencia las construcciones así que he aprendido eso y trato lo posible de no hacer construcciones cuadradas de no hacer construcciones cuadradas hacer algo cuadrado no importa si me pueden llamar no me daría mucho orgullo porque no lo bueno de ser no es que tú aprendes cosas diferentes y aprendes muchas mejores cosas que el que supuestamente es un crack porque el crack tiene que aprender del no porque el no ya sabe ok aquí está y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a poner esto aquí ya tenemos nuestra primera ventana y lo que vamos a hacer es que vamos a construir nuestra casa con esto por lo menos las ventanas las vamos a tener de el bloque de acacia ok serían dos bloques por eso tenemos que tener una altura de cuatro bloques de madera ok aquí dos y serían dos dos y aquí lo mismo aquí lo mismo por eso es que cuando estemos en supervivencia no sigamos lo más posible es mucho bloque para esta misma situación o mucha madera mucha muchos materiales le decimos bloque porque son bloques caramba tengo un enderman que no se me acerque porque yo tengo unas armas poderes yo tengo un archa y un pico que son sumamente poderosos yo solamente con un picasso ya está muerto ok muy bien yo tengo esos chips de esa manera porque pues lo que se hace para algún mundo o menos ok muy bien y vamos en esta área de la parte del frente de la casa vamos a poner dos bloques para llenar y uno aquí para cerrar muy bien entonces con esto con los cover walls vamos a poner uno aquí y otro acá y entonces aquí me gustaría hacer la visera como yo digo la visera de la parte del frente de la casa me gustaría hacerla con otra clase de madera pues sería con esta madera que tenemos aquí muy bien ok esa sería la visera de la casa sería la parte de al frente de la casa la parte de entrada sería hacia un poco abajo así y entonces de lado y ahí tenemos nuestra visera de la casa y estamos tenemos con dos diferentes materiales y sería el tercero que sería cobblestone que sería piedra vamos a hacer unas bardas de madera por lo menos de ésta ok tengo sí bardas está por lo menos dos es suficiente para la parte del frente la entrada de nuestra casa aquí tenemos ya está se ve súper fabulosa nuestra entrada está viendo el espacio que tenemos aquí ahora vamos a proseguir tenemos que conseguir tenemos que conseguir tenemos que conseguir arena porque tenemos que poner nuestros ventanas porque esta casa se me traza a ver horrible de fea vamos a definitivamente voy a ir abajo a buscar como les digo tierra no tierra de arena que tengo aquí en esta parte de ya tengo todo esto ya sincronizado para por eso si esta en la parte de abajo vamos a poner arena o tierra en la parte del frente de la arena para poderla cogerla sin ningún problema a ver 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 la a ver a ver que un despertador me dijo para ver porque esto coge tantas cosas mientras más tengamos mucho mejor entienden muchas cosas no tenemos que seguir buscándolas ahí es que perdemos el tiempo ok yo tengo 29 bloques de arena vamos a cocinarlos aquí en mi estufa bien preciosa tengo 20 es todo lo que yo he conseguido por ahí tengo un pico de fortuna y con eso pues tengo fortuna ok muy bien prácticamente vamos a tener que usar tierra para seguir en esta parte de arriba encima de la ventana vamos a poner un bloque de roble y en la parte de la en la otra parte también en la parte de al frente ponemos solamente un bloque de roble esa es una guía principal que nosotros vamos a tener va a parecer como si fue el castillo pero no lo es aquí tenemos tres bloques muy bien ok ahora vamos a treparnos aquí esto es supervivencia si no me equivoco en esta área o en esta no sé si yo ok muy bien en esta área muy bien muy bien vamos a comenzar esperate esperate no sé si yo estoy haciendo esto correcto serían dos bloques de este aquí en esta área hay muy bien ahora si no era ese era el otro ok aquí vamos a hacer vamos a hacer una columna de cuatro sería uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro y por supuesto en la siguiente una dos tres cuatro y dos tres tres cuatro cuatro cuadrado muy bien está cuadrado que vamos a despejar esto de acá y sería este bloque a ver cómo se ve muy bien ya estamos haciendo bien según mi acuerdo yo que es así cuántos cristales si tengo más de seis cristales ya puedo comenzar como te fijaron a ver qué bruto ok tenemos ya 16 con 16 por el momento basta y en cada esquina de ventana en cada en cada área de la ventana vamos a poner un cristal un panel de cristal un panel de cristal y esta parte que está aquí vamos a completarla y la ponemos aquí está completo eso eso es una de las partes que de los los soportes de la casa esto yo estuve bastante tiempo tratando de aprenderlo tanto pero lo quería aprender en manera de supervivencia no es creativo porque pues sería bastante fácil hacerlo es mejor hacerlo de manera de supervivencia para cuando hagamos nuestro mundo ok esto está mal hecho no sé si sería dame un segundo yo creo que algo falta aquí dame entrar dame pero necesito dos necesito hacer más escaleras no no tengo aparentemente no tengo más que quitar el cargador ya no tengo necesito más un poquito más un poquito más de esta madera la gracia yo creo que cuando es suficiente según por acá cuánto sería es suficiente por eso es suficiente lo que vamos a hacer que nos vamos a ir a la parte superior de la casa que sería la segunda planta ya bien que estamos usando diferentes bloques esa es la clave diferentes bloques la estructura queda mucho mejor para arriba es que eso no es de tierra valver ok muy bien y ponemos en esta aquí y en la parte muy bien y un cristal cristal puesto ya está ya tenemos ya tenemos esa parte hecha ya está completada la parte de arriba y lo demás se va a cubrir con podemos hacerlo con madera de roble o con acacia con cualquiera de las dos podemos hacerlo así que yo no sé yo creo no me ve como tan segunda como están los marcos de la ventana que están en acacia vamos a hacerlo en roble y así tenemos dos texturas diferentes lo que vamos a hacer es que vamos a cubrir completa eso está mal puesto aunque así muy bien esta es la parte que vamos a cubrir cuidado con el bebé que está ahí ahí está la vieja parte cubierta y por supuesto esa parte ya está esas partes las vamos a ir cubriendo poco a poco esto que está sin rellenar eso que vamos a rellenar justamente con bloques de madera muy bien fantástico vamos a ir pues voy a coger la cama y voy a acostarme ya dormir porque ya es hora de mimir que ya es de noche y no podemos trabajar de noche porque nos puede nos puede explotar un creeper encima ya se desapareció algo ahí se murió algo ahí entonces bloque de aquí vamos a poner unos dos bloques unos dos bloques vamos a ir cubriendo que serían en total tres bloques serían en total de bloques pero tenemos que ir poco a poco en el cuadro en la construcción vamos paso por paso ok vamos a yo tengo bastante hoy yo recolecté para lo que voy a castigar los pobres ok muy bien y aquí en esta área también muy bien sería toda esta área cubierta serían en total dos bloques en la parte de al frente y en la parte de al frente y la parte posterior y de tres bloques en cada lado entre bloques como aquí 12 ya está ahora me voy a ir a esta área y no tengo no tengo piedras eso es un problema vamos a ir a recolectar piedras con esta tremenda este tremendo aquí por aquí hay una cuevita que voy a utilizar para eso con esta tremenda pico de una vez voy a hacer voy a abrir caminos para bajar aquí también hacer esto así de esta manera así pues nunca sabe que uno se meta por un hoyo que no es y se pierda bien bobamente vamos a caer y me pasa porque me voy a llevar necesito bastante por lo menos como un stack completo de piedras un stack de piedras por lo menos y entonces vamos a cocinar esa piedra para hacer la decoración que está en la parte posterior de la casa me refiero a la parte de al frente para darle pues ese toque diferente a la casa que por supuesto que nos vamos a llevar toda esta piedra completa y también le damos de una vez le damos forma a todo esto es porque ya está una de las salidas que yo hice porque yo vengo de otro lado y viene pues llega acá también como corto esta piedra muy bien vamos a seguir recolectando piedra vamos a tener nuestra propia mina de piedra aunque por allá en el otro lado donde caímos hay parece que hay una cueva y vamos a ir a chequear más de luego ok muy bien cuántas piedras tenemos tenemos casi un stack necesitamos por lo menos 12 stack de piedra para cocinarla y convertirla en bloques esos bloques los vamos a utilizar para la siguiente decoración que eso es lo que nos falta que no tenemos porque yo esta construcción la empecé hace un rato así que yo dije pues vamos a compartir el directo con mis grandes amigos vamos a verificar si yo tengo están viendo miren esto es un bob ese ese eso es el compás tanto pasa con el compás con con el reloj sale ese pop horrible que voy a seguir recolectando de esta piedra web voy a seguir recolectando de esta piedra que está aquí y me voy a llevar todo el carbón que se echaba mientras más tenga mejor así no tengo que estar bajando tanto a recolectar voy a ver todas estas piedras ya saben que este pico es de eficiencia que se yo que rayos eficiencia 5 nivel 5 esto es una exageración de pico y por si acaso vamos a comer ya que nos vaya a sorprender a alguien por ahí y nos vaya a asesinar lo que vamos a iluminar también el área pues yo le recomiendo que eso yo le recomiendo que ve que se suscriban digo noticia no por mí pero que se suscriban a youtubers que los inspire de esa inspiración que ustedes tengan jamás van a aburrirse de micrón porque al que no le gusta micrón ya es porque ya no no ya se le acabó la creatividad o por otras razones no significa solamente porque se haya acabado la creatividad ok muy bien voy a hacer y con voy a recolectar tantos estados que voy a tener que hacerme un cofre para recolectar a ver cuantos tengo tengo dos stack eso ese era mi 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 objetivo primero tener por lo menos dos stacks de piedra yo creo que con dos stacks de piedra puedo como les digo puedo hacer puedo tener suficiente porque yo creo hacer escaleras de piedra ya cocinada para y hacer la parte de la decoración de la casa de al frente con escaleras se va a ver sumamente brutal está nuestra casa ya la estamos terminando nuestra casa y se ve como que es guapa de qué rayos eso pero eso es poco a poco vamos a evitar dos estufitas más vamos a colocar las actas aquí y colocarla al 100 por 20 ahí está tenemos tres aquí vamos a colocar todas por lo menos el stack completo de piedra y suficiente carbón porque eso consume mucho carbón tenemos dos stack y pico no mucho un stack y pico ya está entonces creo que estamos ok cocinando estamos los cristales ya no necesitamos por ahora los cristales ya completamos todo lo que necesitamos los cristales y vamos a guardar todo lo que no necesitamos esto no necesito esto es mucho menos porque yo tengo mi cama qué es eso eso es la animación de calentar ok ahora vamos a hacer escaleras pero no sé si la voy a hacer de este material o del otro material no sé qué decisión voy a hacerlo de este material de las escaleras de roble vamos a poner una escalera exacta vamos a bajarnos llevar para confundirnos por el soporte este soporte que está aquí y seguimos qué disparate ese caramba esto está mal esto lo malo de tener hachas así tan potente que pican lo que no es y nos vamos a llevar por el sostén de la casa y llegamos hasta esta área nada más hasta una de los soportes de la casa vamos a llegar hasta esa área nada más que sería aquí vamos a colocar escaleras todo lo largo muy bien ahí está y también vamos a poner escala en esa área tenemos que poner también allá en el tope que vaya es que vamos al tope vamos a ir por allá con la tierra que nos ayuda a llegar al tope ya llegué al tope en el tope ponemos otro bloque más de roble completo ahí está muy bien entonces en ese tope donde pusimos el roble vamos a poner una línea completa de caramba pero voy a seguir una línea completa de bloques de madera de roble regular eso sería la segunda área la segunda área entonces aquí vamos a dejarnos llevar porque va una una escalera y aquí va otra escalera y en este tope en este tope vamos a poner una siguiente en un siguiente bloque pero sólo vamos a dejar para después quizás no es necesario a veces lo pongo a veces ya podemos ya por lo menos tenemos idea de lo que estamos haciendo ya vamos a tener básicamente una idea de lo que estamos construyendo y la piedra que estamos cocinando para poner a la parte de al frente para que esta decoración sea se vea más medieval será más bonita así que lo que vamos a necesitar prácticamente es un poquito de paciencia a lo que se cocina por esa piedra y tengo 16 me imagino que acá también 17 ok gracias toda la piedra y la convertimos en en escaleras de piedra vamos a craftearnos y por lo menos 6 de estos solamente 6 quiero hacer la construcción completamente diferente vamos a irnos a la parte del frente vamos a un pequeño truquito para que sobresalga la parte de afuera vamos a poner este es la de piedra aquí y vamos a colocar esta piedra de esta piedra de escalera de piedras de esta manera lo vamos de este lado en la misma esquina y lo ponemos así así lo vamos a dejar vamos a ir a la parte del frente y hacemos el mismo procedimiento y lo ponemos de este lado que quede justamente así el mismo procedimiento lo vamos a hacer aquí debajo de esta escalera uno acá otro acá y cogemos las escaleras de piedra y lo ponemos en la misma esquina para que quede de esta manera y el mismo procedimiento en la esquina muy bien así va a quedar ese sería el procedimiento para que quede mucho más eso es para por lo menos sepan ustedes a dónde me dirijo que estoy haciendo esto que quede de esta manera no sé no me convence mucho tener esto aquí creo que lo voy a aplicar y voy a poner esto así y ahí voy a ver ahí sabe la diferencia de eso del sustento o del de donde está sostenida la casa vamos a cambiarlo por qué es para eso muy bien ahora se ve que en esa área hay algo que está sosteniendo la casa no tenemos que usar nuestra imaginación ok vamos a ver si se ve este mejor o se ve este mejor cuál de los dos se vería mejor no sé vamos a ver si este se ve mucho mejor que vamos a poner todos creo que ese me gusta más eso me gusta más de roble es que a mí me encanta la madera de roble pero tengo que obtenerme a que siempre tener diferentes bloques decir si podemos tener cinco diferentes bloques de cualquier otra textura sea piedra de madera de diferentes tipos pues sería súper fantástico pues en cada parte de el principio de la casa ahí vamos a poner dos escaleras en cada lado para que se vea como esa imagen de que si algo está sosteniendo nuestra maravillosa casa así que vamos a dormir nuevamente y pues vamos a esperar al día siguiente aunque todavía tengo que tengo bien tengo batería y ok yo creo que yo creo que con un stack más o menos creo que no está para pero si queremos hacer otra construcción miren sola ya está muerto bye no hay más nadie para ir fastidiando ok entonces básicamente necesitamos madera por supuesto necesitamos madera para poner que los las escaleras de roble vamos a hacer toda esta madera y vamos a hacernos todo esto de madera tenemos 45 de madera y vamos a utilizar nuevamente la tierra para ir a la parte de arriba a la parte superior para poner las escaleras aunque yo aquí hay puestas no aquí no hay puestas creo que puedo prepararme muy bien claro que no puedo preparar y en cada área vamos a ponerlo de esta manera de engotado como decimos como poner escalera en toda esta área y también en esta área vamos a ponerlo así hacia un rápido y el mismo procedimiento que habíamos hecho aquí estamos ya agotamos apretamos el botón del medio así pues no se cae nuestro personaje no se cae ni nada por este o no caemos ni nada eso está incorrecto lo cortamos vamos a apuntarlo directamente a la parte de abajo porque cuando vayamos a ir más rápido pues va a ocurrir esto aunque muy bien aquí está y aquí está completado ya tenemos toda el área como me caí porque aquí vamos a poner ya aquí es que empezamos a hacer el truquito aquí que vamos a hacer una de las decoraciones principales aquí vamos a poner una escalera de piedra de esta manera a favor vamos a dejarlo llevar por esta misma manera donde está el otro y aquí pues en esta parte al frente también cadera al igual que aquí llevar y aquí lo ponemos y en esta área también ok muy bien y tenemos que ir al otro lado así que tenemos que vamos a dejar vamos a picar y a poner aquí vamos a poner a poner a poner y aplicar con él y poner y aquí pues nos vamos al otro lado en el otro lado vamos a hacer básicamente lo mismo aquí vamos a aprovechar ya que estamos la altura y poner el siguiente bloque o la siguiente escalera vamos a hacerlo desde el principio ok podemos creo que puedo unir aquella con no no se puede unir no se puede unir vamos a hacer vamos a hacer procedimientos de otra vez y vamos a poner de escalera aquí y otra escalera acá el mismo procedimiento en este lado una escalera aquí y otra escalera acá ok muy bien y ahora vamos tres que subir nuevamente el mismo procedimiento subir y poner pero no importa porque pues cuando estamos como estamos en supervivencia hay que hacerlo no estamos en creativo que podemos volar y hacer las cosas diferentes ok ahora como estamos en esta parte de arriba vamos a poner la siguiente escalera aquí está la siguiente escalera creo que me falta en este otro lado nos dejamos llevar por la escalera que estuvieron antes y así pues podemos ponerla aquí vamos a cambiar el bloque aquí sería formidable poner una otro bloque diferente y otro bloque diferente a ver si yo es que no puedo poner el bloque como yo quisiera a ver si me puedo ir de esta manera a carter o proponer como yo quiero ok muy bien aquí hacemos el mismo procedimiento ok podemos poner otro bloque para darle ese ese estilo y pues sería así ok vamos a ponerlo ahí y después vamos a utilizar los es la tengo 12 es la creo que me da para lo que yo quiero hacer y ponemos un slap aquí ok muy bien vamos a ver si ese slap le dio el toque perfecto le dio más básicamente el toque que quería ok vamos a hacer este movimiento de esta manera y así y es el slap que va en esta área podemos ponerle más slap pero eso es lo que tenemos a la mano ahora así que nos vamos a tirar de pecho ok ahora si ponemos aquí en esta área otro bloque y otro bloque en esta área y en la siguiente área vamos a ir poniendo un necesito bloque tengo que craftear más bloques tengo 40 por lo menos dos estados estantes de bloques de piedra nos da para esta emergencia que vamos a tener ahora ok 1 2 1 2 2 ya están viendo ya están viendo la forma que le estamos dando a nuestra casa esto no me gustó como se están viendo no me gusta vamos a dejarlo así entonces dejamos ponemos una piedra justamente en esta área otra en esta área y este es el enfoque esto lo que queríamos recrear este estilo que queríamos recrear si queremos podemos ponerle pues otra base aquí completa o dejarlo como está aquí ponemos aquí ponemos de esta manera la escalera y dos bloques o dos bloques y la escalera de esta manera y ponemos otra acá quitamos esto que se ve bellísimo no me gusta y quitamos ahí ponemos está así ya está eso es el enfoque que le hemos dado a nuestra casa medieval se ve súper formidable también en el tope debemos hacerle otras cositas guanta ok tenemos estas escaleras vamos por una escalera en estar pues no sería de esa manera vamos a ponerla de esta manera sería de esta manera boca abajo así toda el área así que podemos estar la escalera es suficiente no nos vemos como que estuviéramos atrapados sino que pues estamos vamos a seguir creando escaleras para de la madre si me da con esto y vamos a hacernos una trampa una trampa una trampa de madera y unas escaleras ya tenemos esto lo necesario en el tope falta un toque para el toque para el toque para el toque para el toque necesitamos algunos bloques y algunos slabs ok muy bien esto lo que vamos a hacer vamos a poner donde está la escalera vamos a irnos a la esquina y aquí ponemos en las escaleras dame un segundo aquí va la escalera vamos a ponerla aquí y la trampa de madera la vamos a poner justamente aquí hay ahí está la trampa de madera vamos a poner vamos a seguir poniendo y después de que chavien va otra vez mira ya está entonces aquí justamente en el centro ponemos slabs y aquí tenemos este es el concepto que queríamos tener me caí adiós que hace eso ahí no se ve más ahí podemos poner se me ocurre algo a poner ahí tenemos un error en esta mami me estás hablando en el oído tenemos que poner una escalera en esa área oye la podré poner de aquí si la puedo poner de aquí soy un crack voy a arreglar ese error porque después se me olvida y dejó el error ahí puesto y se ve feo ya está arreglado el error tenemos que subir nuevamente para arreglar y para poner el techo para que ya que vamos a hacer la casa completa vamos a obtener unos slabs de estos 12 slabs por si acaso nos hace falta poner más slabs pues tenemos todos los slabs puestos en esta parte vamos a entrar a la casa y vamos a poner los slabs en el mismo medio de las escaleras y aquí cerramos y usamos la parte superior o la segunda planta para nuestra cama y etcétera ya está listo listo ahora vamos a hacernos pues un como que se llama un tordo un tordeo no me acuerdo como que se llama pero se utiliza para el agua era lo que quería hacer muy bien aquí está y donde está mirar aquí esto lo que yo quería hacer esto lo que vamos a hacer es que vamos a ponerlo en la parte de abajo del mismo de la misma trampilla esto es algo que yo vi de un youtuber me gustó mucho ese concepto que hizo ella y me encantó así que yo lo voy a hacer también lo voy a poner en esta parte de acá un toco la de la trampa si la encuentro aquí está ahí está fe como si fuera un zafaconcito o para echar el agua o lo que sea se ve se ve genial me gusta como se ve y también parece un baño y aquí pues sería nuestra cama en esta área podemos subir hasta arriba si con dificultad vamos a subir y llegamos a nuestra a la parte de arriba de la casa tengo suficiente madera creo que tengo no tengo suficiente madera quiero crearme una una placa de presión para que la puerta se abre y se se cierra automáticamente no tengo que estar abriéndola yo que vamos a ir como me estoy viendo e e madera no me quiero ver ahí porque no se ve no se ve completo así de que vale que vean tu cabeza bien grande y más nada ok me voy a la parte de al frente posterior y aquí yo voy a tumbar esto y voy a poner y voy a poner vamos a ver donde la quiero poner ahí y en esa misma parte la quiero poner y la puerta ahí así podemos entrar y salir libremente de la casa y mucho mejor antorcha vamos a poner una antorcha justamente aquí la puerta del frente de la caja de la parte superior de la casa y la y miren esto muerto con un hachazo y aquí también ya está y ya está nuestra casa lo que faltaría sería la parte superior el detalle de la parte superior pero de ahí la casa ya está determinada la verdad que de verdad que quedó súper brutal vamos a llevarnos dos de estas dos de estos estufas vamos para nuestra nueva casa parte de al frente y vamos a poner la cama en la parte superior voy a ponerla justamente aquí en estos dos bloques y vamos a dormir ya la primera noche en nuestra casa ya tenemos nuestra casa ya construida en vivo ok ahora yo lo que yo quiero es bueno yo lo voy a poner todo lo que necesito voy a poner la parte de abajo voy a hacer una mesa de crafteo voy a poner la mesa de crafteo acá voy a poner los hornos aquí y otros acá la mesa de crafteo vamos a craftearme todo esto un cofre nada más de tanto madera un cofre ahí y el siguiente cofre iría al lado vamos a dejar todas las vamos a dejar todos los materiales ahí por lo menos todo lo que tenemos aquí vaciarlo así podemos recolectar lo que está en los siguientes cofres que tenemos muchos tesoros y muchas cosas ya tenemos donde vivir que eso es lo principal ya tenemos un sitio donde estamos viviendo estamos cómodos, tranquilos una casa estilo medieval aunque le faltan sus detalles pero es nuestra casa caramba y no se ve mal vamos a admitirlo no se ve mal por lo menos tenemos un día donde podemos almacenar nuestra cofre esto es como que está molestando cuando salga pero no está bien no importa vamos a seguir ok muy bien me voy a llevar a poner las demás cositas en el cofre ay Dios mío me vuelto conmigo oye para apartar el frente y el cofre lo tengo acá ahora sí me caen más cosas hay muchas más cosas aquí en la zona que compre porque lo tengo doble este va a ser como lo que le he estado el infierno 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 todo lo que te hagas no tengo sillas para el caballo sino dame a buscar más ni otras cositas ok estaría no sé si tengo sillas no no tengo sillas no tengo montura qué estupidez esa tengo armadura pero no tengo montura para eso vamos a explorar la cueva a ver si encontramos una espada que nos pueda regalar eh una buena silla ok terminamos aquí vamos a guardar todos los artículos todos los materiales que necesitamos vamos a guardarlos si no necesitamos para que vamos a tenerlos aquí todo esto todo esto todo esto eh los huesos todo esto que está acá a sacar a sacar ah muy bien muy bien muy bien te estoy te搜val de la manera en que lo hemos hecho vamos a acomodar este cofre de verdad que se ve mucho mejor ahí donde nosotros lo tenemos vamos a hacerlo un poquito más despacio y me detachan y no veo que las manos en el medio no veo que no te ve el cartón la agua para pescar o podemos convertir esa misma área en una zona de pesca así que no tenemos que irnos muy lejos convertimos esa área en nuestra zona de pesca voy a irme voy a irme a bajar y voy a explorar se supone donde yo pueda bajar y subir cómodamente sin estar subiendo y bajando tanto porque yo lo había creado así me encanta el árbol me voy vamos a seguir explorando la cueva que habíamos visto anteriormente y nos vamos aquí hola amiga ella antes no atacaban tanto a veces pero ahora ellas te miran y después atacan yo no estoy para que me estén atacando por la espalda tesoros 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 vamos a recolectar para que no pierden el tiempo pero parece que estoy sudado y el olor le está porque voy a recolectar todo y atreval de que mucho carbón tiene quiero tener mucho más mucho 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 porque aquí ponemos nuevamente otra antorcha aquí vamos a cubrir esta área con piedra pues por lo que le dan ella rayo aquí aquí tengo una espalda o algo está ocurriendo aquí no es que no hay ninguna espalda es que salieron desde ahí ok muy bien voy a recolectar todo este aire lo que está aquí acá está de más como siempre digo vamos a verificar en esta área si la cueva sigue o vamos a tener que mirar seguir construyendo la no solo seguir haciéndola no no hay nada ten cuidado con el nene este no vayas a pisar ok aquí no hay nada no hay nada en este lado dame ver si por lo menos voy a excavar por lo menos unos cuantos bloques no mucho pero unos cuantos a ver si hay una cueva que le da continuidad le da continuidad aquí si hay una cueva que le da continuidad que hay una cueva que sigue pues muy bien pero si no pues estaremos construyendo hasta el Red Rock hasta lo último y no me parece súper no sería algo inteligente yo creo que nos pasamos ya los tiempos vamos a verificar vamos a verificar esto más vamos a tener que hacernos un yunque para poder reparar reparar este pico este pico es súper súper valioso no queremos perderlo pero yo creo que tengo backup aquí no tengo otro pico bueno vamos a irnos de aquí porque no que tiene se da calor porque aparentemente pues aquí no hay nada y nuestro pico se está agotando y no tenemos el backup que sería el pico de diamante esta es la parte de arriba donde está la casa así que nos vamos a seguir nuestro camino por esta área pues recolectamos algunos a ver algún hierro uno que otro carbón pero más nada más nada afuera de este planeta no prenderá ah mira aquí está la entrada aquí es que podemos entrar ya yo creo que en esa cueva para mí que hay que hay que hacer la cueva hay que hacer la cueva para como les digo hay que hacer la cueva para seguir para seguir como se digo explorando a ver si hay algo ahí un camino aquí y entonces pues nada me voy a voy a entrar a mi casita ya la tengo lista y en mi casa yo lo que voy a hacer es que voy a usar voy a calentar un poquito todo este iron o hierro que he ido acumulando y yo creo que aquí en el cofre tengo tengo 31 stack no tengo más iron yo creo que esto no me da me da para 3 oh mira así que bueno ya lo tengo aquí está muy bien me dio me dio así que donde rayos voy a poner esto no no tengo mucho espacio esto es lo malo de estas casas pequeñas que no tienes espacio vamos a dejarlo aquí vamos a que malo que no tengo más coverstone ahora lo que vamos a hacer es un pico de de iron así que yo de iron un poquito ya está ahora vamos a reparar nuestro pico ya está dos niveles ya nuestro pico está nuevo de paquete porque ya pues no tenemos ya el pico se está dañando aunque tiene pero hay que arreglarlo no sé si mi hacha está con mi hacha está mi hacha está más o menos vamos a hacer un hacha vamos a perder todo así no tenemos no tenemos ya bueno hasta aquí este directo mis amigos espero que les haya gustado este directo el dislike o si no pues nada y esto es solamente para divertirme y hablar de algunas cosas con ustedes así que nos vemos pronto mis amigos wepa